¿Cómo se juega el frisbee bola roja? Hoy os vamos a explicar cómo se juega al frisbee bola roja. Para este juego necesitamos un frisbee. Para saber quién va al medio, se cuenta dos veces hasta tres y los dos últimos que se agachen irán al medio. Si son más de siete jugadores, hay dos personas en el medio y si son menos de siete, hay una en el fíjido. Los jugadores del círculo tienen que pasarse el frisbee sin que los del centro lo consigan robar. Cuando uno de estos dos lo haya robado, se cambia por el que tiró mal el frisbee. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.